Tu nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que es cierto que es tan cabrón Tus nunca habías conocido a alguien que le meta como yo Tú nunca habías conocido a alguien como yo Que le meta a este cabrón, que es cierto que es tan cabrón Gala gatillo, 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 atkins Aquí se jala gatillo, 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 atkins Jala gatillo, tú sabes lo que te digo Yo no me dejo de nadie Yo me lo paso por bicho No me importa quién tú eres Ni tampoco dónde eres papi Busca a tu jefe que también lo rasgamos aquí No creemos en nadie Chicos, tierra de nadie Motherfucker, pain Vuelta a pita, algo salvaje I'm like, ten de la chisa y como lo hago La gente pregunta en la calle ¿Será la madre de este malandro? ¿Será un malparido, un hijo de un bastardo? Porque el día que nací se inventaron el malanteo No es culpa mía si este mundo está al carete Uno nace pa' morir, otro a ti que va al culete Mucho yo entiende Después se arrepiente Y se camina por un juego después de quemar Aquí nadie prueba de bala ni Dios te va a salvar Tú nunca me ya conocí a alguien que le meta como yo Que juegue tan cabrón, que te toque tan cabrón Nunca me ya conocí a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que te toque tan cabrón Javacatillo, 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 Javacatillo Aquí se javacatillo, Javacatillo, Javacatillo Aquí se javacatillo, Javacatillo, Javacatillo Aquí se javacatillo, Javacatillo Aquí se javacatillo, Javacatillo Si hay muchos roncan, dije puto y yo te odio asesino Después terminan de preso sacando chill a los buses Ellos juran que matan y que controlan el bloque Aquí nadie te conoce, estamos bien malo fucker Y pa' el que no reconoce, niño, viste el roce Antes que me cojones, vamos a ver que tienes cojones Y yo me paro en la mía, aquí no existe ribesa Aquí no existe UCI, mucha medicateca Tampoco los azules, ni guilleta la venta Los galles, la elita, punto cuarenta Si no, con la club y también la vereta La R chiquitita apuntando tu cabeza It's like, blan, 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 yo le doy Hay que se meta conmigo, muerte le doy Blan, blan, blan Ya los gallo, aquí se habla casi Tío, you don't tell me this, baby, you don't tell me this, baby All day, homie, el movimiento, que se hace, más cabrón en la calle La music, quizás que yo soy el mejor, masacre, homie, te saben Los Kaisos, el jefe de la versatilidad Tío, la music, yo pay, botín de guerra, siempre Edu, all day daddy, no nos dejamos, los reyes del área metro Yo, I hate riding with this shit, son Yeah Turn it off I hate riding with this shit, son